¿Qué es el gobernador Alfredo del Mazo? Uno porque es un personaje que todas las ha buscado y otra porque se convierte en el número 2 de Alfredo del Mazo para cerrar la administración previo a esto. La Cámara de Diputados en el Estado de México llevó a cabo modificaciones que permiten precisamente funcionar diversas secretarías convirtiéndolas en supersecretarías, ya que aglutinan diversos rubros. Sin embargo, el nombramiento más sobresaliente es el de Ernesto Neymar, tomando en cuenta el futurismo político. Obviamente habrá críticas al interior del PRI, sobre todo porque hay quienes sugieren que no se respetan los equilibrios políticos, ya que Ernesto Neymar es considerado afín a la misma corriente política a la que pertenece Alfredo del Mazo, el actual gobernador, por lo que en otro tiempo se hubiera pensado que esta posición tendría que cederse a otros grupos pensando en la unidad rumbo a los futuros procesos electorales que servirán en el Estado de México, donde, por cierto, el panorama para el PRI no es halagador. También Alfredo Mazo ha posicionado a gente cercana en diversos puestos, incluso de nombramientos, como Rafael Díaz Leal Barrueta, la permanencia de Rodrigo Járquez Lira, el secretario de Finanzas, y diversos personajes que lo acompañarán hasta el cierre de administración. Pues parece que quienes tendrán alguna participación política ya están saliendo del gabinete, como el caso de Raimundo Martínez Carvajal, a quien se perfila para contender en Toluca, o el caso de Alejandro Fernández Campillo, quien también tiene tintes de futurismo político. Soy José Lancha Azacobo y este es el comentario que llegó en informativo.